A todos para que nos acompañen del 22 de abril al 1 de mayo, son 10 días de presentaciones de libros, de novedades, editoriales varias, universitarias, editoriales independientes, comerciales y también tendremos mesas de discusión, conferencias, talleres, todos gratuitos para adultos y para niños y nuestro país invitado es Francia, nuestro tema general es diálogos por la paz y bueno ustedes también podrán ver que hay un trabajo en la imagen de la feria, un trabajo de diseño, de arte donde estamos involucrando de manera integral varias partes de la Universidad Veracruzana y de su potencia y de su riqueza entonces al ser Francia nuestro país invitado, Julio Verne fue nuestro inspirador tengo aquí junto a la maestra Lili que nos puede también platicar sobre Francia y esta colaboración tan grata que hubo con la embajada y que sigue habiendo gracias 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 gracias